Hola, Emily. Buenos días. ¿Quieres tintico? Hola, Mia Astrid. Buenos días. Uy, con ganas de un tintico. ¿Hagiste pocillo o te doy un vaso? Sí, claro. Yo traje mi vaso. En nuestros procesos de adquisición de insumos, el DADAP eliminó los plásticos de un solo uso. Eliminamos los vasos y mezcladores de plástico. Ahora usamos vasos de cartón y mezcladores de madera. Esto, como parte de la campaña, salva el vaso. Además, promovemos el uso del botilito y pocillo personal. También eliminamos los platos desechables y los cubiertos plásticos. Dejamos de usar dispensadores personales de gel antibacterial. Ahora contamos con dispensadores electrónicos. Recientemente instalamos un filtro purificador de agua y entregamos botilitos al 20% del personal de la entidad. Así reemplazamos las botellas de agua. Con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindamos capacitaciones a los colaboradores sobre los plásticos de un solo uso. Además, desarrollamos tips y artículos para generar conciencia sobre el impacto de estos en el planeta. Además, vinculamos a nuestros proveedores y capacitaciones sobre compras públicas sostenibles y plásticos de un solo uso que dicta el Ministerio de Ambiente. Con esta estrategia dejamos de consumir cerca de 24.000 mezcladores, 18.000 vasos, platos y cubiertos, 250 botellas personales de agua, 100 frascos de gel antibacterial y alrededor de 400 Pousy. Desde el Dadev invitamos a todas las entidades distritales y a la ciudadanía en general a decorar sus eventos con materiales reciclables, tener su propio botilito, decirle no al licopor y elegir los vasos y platos de cartón. Si ya usaste plásticos de un solo uso, no los botes a la caneca, puedes depositarlos en las botellas de amor. Para que sigamos haciendo de Bogotá y del planeta un lugar como el hogar, te invitamos a decir, sin plásticos por favor.